Presidente, bienvenido a la gala de Mundo Deportivo, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias, contento y feliz de estar aquí... ...en esta gala que he venido casi siempre, menos en los últimos años. ¿Va a coincidir esta noche por aquí con La Porta? ¿Aprovecharán para hablar de algún fichaje? Bueno, lo que tenemos que hablar es que tenemos un partido dentro de unos días, ¿no? Y hablaremos de eso. Es un buen amigo y la verdad que le deseo toda la suerte del mundo. ¿Esperamos alguna sorpresa para estas últimas horas de mercado, como pasó, por ejemplo, con Griezmann? No creo, no creo, pero vamos, te digo que nosotros, por la parte nuestra, lo que teníamos que traer ya lo hemos traído... ...y por los demás, pues no lo sé, cada uno tiene sus problemas, cada uno tenemos nuestros problemas. ¿Damos por cerrado entonces el mercado para el Atleti? Yo creo que sí. Muchísimas gracias, presidente, que disfruten. Mucho de la noche. Muchas gracias.